Si tú supieras que yo te pienso la noche entera Y que no existe un segundo en el que no estés en mi cabeza Princesa, por ti bajo las estrellas Pero ninguna brilla con la intensidad que lo haces tú Por eso eres mi luz Si me tiras tú me desesté yo en avión Nos vamos los dos juntos a recorrer el exterior No le importan las guayacaras ni los cristian de on Pero lo quiero pa' mí porque ya no es mi bombón Ese cuerpo tuyo me tiene bien a ti De tu cinturita me vuelvo fanatic Cada que te veo se siente magic No te pregunto dónde estás Dame una señal Que de ti yo quiero saber Dime dónde estarás Que te quiero tener Dime si tú lo quieras Sabes te quiero decir una cosa No te regalo flores tú y eres una rosa Tus ojos baby es lo que le dedico prosa Te seguiré donde vaya quiero que me correspondas Y si te quiero solo pa' mí Perdón si suena agüista pero es así Como el pirata que cuida su tesoro Yo te cuido a ti Entiende nena Me tienes de pelándome la noche entera El no tenerte me desespera El no tenerte me desespera Pero sigo buscando la manera así que Dame una señal Que de ti yo quiero saber Dime dónde estarás Que te quiero tener Dame una señal Que de ti yo quiero saber Dime dónde estarás Que te quiero tener Que te quiero tener Dame una señal Que me desespero Si no te tengo cerca Me muero